El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado hoy una moción en la que pide que las negociaciones del Brexit se tengan en cuenta a la comarca. El senador popular y presidente del PP de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha defendido que se debe convertir la salida del Reino Unido en una oportunidad para la región más afectada, el campo de Gibraltar. Si hay alguna región de España donde afecta especialmente y singularmente el Brexit es en el campo de Gibraltar. Nuestro presente, nuestro futuro está íntimamente unido a Gibraltar, también lo estuvo nuestro pasado. Por ello, cada una de las decisiones que se adoptan en torno a la colonia nos afecta a nosotros en nuestro día a día y especialmente a la vecina y ciudad hermana de la línea de la Concepción. El senador y primer edil de Algeciras ha defendido la moción, la cosoberanía, la retirada de la verja y la protección de los abajadores transfronterizos. Nuestra posición sigue siendo constructiva y propositiva. Nuestra idea de acuerdo se basa en una cosoberanía de España y Reino Unido sobre Gibraltar, como la que presentamos ante las Naciones Unidas el 4 de octubre del 2016. Un acuerdo que incluya un estatuto personal para los habitantes del Peñón que les permita conservar la nacionalidad británica y, si así les interesa, también la nacionalidad española. Que establezcan también el mantenimiento de las instituciones de autogobierno de Gibraltar en el marco de un amplio régimen de autonomía con un fácil encaje en nuestro sistema constitucional. Sería un acuerdo que retire la verja levantada en 1909 por el Reino Unido y que garantice la igualdad de los derechos y las obligaciones de algo tan querido para nosotros como son los trabajadores transfronterizos. Asimismo, la Andalucía ha defendido una zona fiscal especial entre Ceuta, Gibraltar y la comarca. Para el senador es el momento de apostar por el campo de Gibraltar y sus potencialidades, por lo que en su moción los populares instan al gobierno de Pedro Sánchez adoptar un compromiso real por la comarca. La moción ha salido adelante con tres enmiendas y 139 votos afirmativos, frente a 96 votos negativos y cuatro abstenciones.